Un pasito, mi Señor, suéltate un poquito, celebramos a Jesús Jesús te quiero adorar, en este día especial Porque naciste perdiendo, pero también empecé La luz al mundo lejos, por ese mi pecado Cuando nací yo en el rey, pero también empecé Por siempre celebraré, gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Oh niño salvador, que nuestro mundo adumbró Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Siempre te celebraremos Oh niño salvador, que nuestro mundo adumbró Oh niño salvador, que nuestro mundo adumbró Oh niño salvador, que nuestro mundo adumbró Música que tiene esencia, mi música es linda Mezclada con ritmo y bomba, con sabroso el pueblo que quiere cantar Mi música tiene sabor a raíces, sabor de herencia, mi amor que el día se ofreció Quiero que mi cuerpo le cante de sol a sol, que de de sentido a la celebración Mi música tiene sabor a raíces, sabor de herencia, mi amor que el día se ofreció Mi música tiene sabor a raíces, sabor de herencia, mi amor que el día se ofreció Mi música tiene sabor a raíces, sabor de herencia, mi amor que el día se ofreció Mi música tiene sabor a raíces, sabor de herencia, mi amor que el día se ofreció Y dieron gestión de un grupo de malos al grito adornado Viajaron gran distancia solo para verle junto a su mamá Y dieron de confundidos a lo que hizo engañar Pues que si le encontraba debieran amistad Con esplendor divino la estrella mostreaba camino a seguir Muy pronto le encontraron y se negocijaron Hay por estar allí Y habiendo sus tesoros quisieron compartir Con aquel niño hermoso que el mundo vino a servir Y pienso a mi rayo oro para este niño bueno Y pienso a mi rayo oro para este niño bueno Carriendo sus tesoros de Dios me quiero Y tú que le vas a ofrecer A él y tú que le vas a ofrecer Y tú que le vas a ofrecer A él y tú que le vas a ofrecer Y pienso a mi rayo oro para este niño bueno Carriendo sus tesoros de Dios me quiero Carriendo sus tesoros de Dios me quiero Carriendo sus tesoros de Dios me quiero Hoy tú puedes ofrecer en alma y cuerpo para él Al niño hermano Aleluya Ofrécelo todo para el niño Para ese Jesús que vino a darte vida Y vida en abundancia Aleluya